Bueno, es lamentable esta información, un motociclista en la primera hora de la mañana del día de la fecha ha fallecido tras impactar con un colectivo urbano aquí en nuestra ciudad. Allí sucede este hecho 0550 aproximadamente cuando efectivos de la comisaría seccional segunda toman conocimiento de este hecho, se trasladan al lugar y esto sobre la avenida Papa Francisco intersección con la calle Tomás de Rocamora de nuestra ciudad donde efectivamente por causas que se tratan de establecer aún y es materia de investigación un colectivo urbano de la empresa Río Uruguay el cual era conducido por el ciudadano Raúl de 46 años de edad colisiona con una motocicleta marca Yamaha modelo XTZ de 125 centímetros cúbicos el cual era conducido por el ciudadano quien en vida fuera Arturo Facundo Romero de 30 años de edad con domicilio en Barrio Las Leñas a raíz del impacto el conductor del rodado menor resultó con lesiones de consideración por lo cual fue trasladado inmediatamente hasta el hospital local donde horas después se produce el deceso y así lo informara el médico policial el doctor Luis Cabernaro quien determinó que presentaba graves lesiones y sobre todo una hemorragia, un traumatismo cerebral lo cual también le produce la muerte en un paro cardiorrespiratorio traumático debido a este accidente de tránsito allí trabajó el personal de policía científica para poder realizar las tareas periciales en el lugar de los hechos ¿Qué información manejan con respecto a los primeros peritajes que se hicieron? por ejemplo, ¿en qué sentido venía el colectivo y en qué sentido la moto sobre esta avenida? Bueno, el colectivo traía una dirección contraria a la motocicleta por lo cual se observó que el impacto se produce sobre todo en uno de los laterales del ómnibus urbano de la empresa Río Uruguay, todavía es materia de investigación y bueno, esto lo va a establecer a través de las pericias que realizó el personal de policía científica